¿Ayudaban ustedes entre mis mujeres? Exactamente, entre las creyentes me acomodaban y llevaban ropa. Lleven, les decía yo, ustedes vean cómo trabajan, lleven, lo que sean útiles, lleven. Así hacían, me ayudan mucho. María Esther, ¿no es cierto? ¿Y qué apellido? Martínez, nací el 13 de marzo del año 1949, y ahora tengo 74 años, voy a cumplir 75 ahora en marzo. ¿Y dónde naciste, María? En Villa General Mitre, ahora en Villa del Doctoral. ¿Y ahí te creaste? Y ahí mi mamá se vino y se casó con otro, murió mi padre, y se casó con don Ramón Esteban Avendaño, y él me crió. ¿Qué edad tenías mamá? Y bebé. Ah, o sea que es tu padre. Claro, mi papá murió muy jovencito. Ya está bien, él me crió, él es mi padre. Y mis hermanos son 11. ¿Y a dónde era eso? ¿Cómo le puedo explicar, Tacana? ¿Y cómo era esa infancia en las Tacanas? Y bueno, íbamos a la escuela, en el Tajamar. En el Tajamar teníamos la escuelita y ahí íbamos. Y de ahí me crié hasta los ocho años. Y después de los ocho años me crié en Ojo de Agua. ¿Vos qué trabajo hacías en Ojo de Agua? Y bueno, me tenía, me crié, yo agarré a Baja Aguarteto. ¿Era en el pueblo de la familia? En el pueblo. Y de allá me terminé de criar hasta los 20 años. ¿Cómo fuiste a parar ahí en la familia? Que mi mamá fue y me puso ahí que me tenga si querían como tenerme. Y bueno, yo cuando no quería que yo, que mi boca era antes así. Antes era así. Y bueno, me crié y ahí vine otra vez acá, de vuelta al campo. Y del campo me mandaron a Córdoba a trabajar. En la fábrica de aquí dio cabello de ángel, en Mitre. ¿Y ahí trabajaste mucho en la fábrica? Sí, tuvo unos cuantos años. Y de ahí me sacaron, miren lo que es la vuelta. Me sacaron mi mamá y me volvió a traer. De ahí vine a parar acá, mi madrina en Chiruca. Bueno, ya quedé ahí. Ahí me quedé ya en el pueblo acá. ¿Y ahí lo pescaste a Juan? Ya. ¿O Juan te pescó a vos? Me pescó él. Así que bueno, nuestros padres eran antes así. Y nos sacaban y después yo quedé acá, senté en mi casa y ya quedé. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? 24 años. Ay, niña era. Niña era, niña era. ¿Y cuántos chicos tuviste? 10. 10. ¿Y cuántos nietos y bisnietos tenés? Ay, así que yo le cuento. Iba a tren y pico, así que ahora... ¿Y nietos? Ajá. Y los bisnietos, ay, son como... No sé por ahí. La única que se venía a dormir fue la hijita de Facu. Se queda acá a dormir desde chiquita, fue. Pero ella... Ahora se va a quedar en su casita porque yo no puedo levantar con pañala para que vaya lengua y le va a la técnica, así que ya. Está bien. Y me dice, pero hace poquito, ayer, antes de ayer, nomás dice, ay, no quiero que te levantes, no, ni te dice. Quédate porque no quiero que salgas. Está frío y está. Sí. ¿Y te ves con tus hermanos, todo eso? Sí, la única que nos queda es mi hermano, la Cristina. Y mi hermano, los únicos dos hermanos que somos, yo y Juan Martín. Juan de la Teresa. Sí, es mi hermano, único hermano. Están bien. Bien de los dos. Dos. Y ahí tiene el libreto, todo, mi mamí, de casamiento, se casó con mi... ¿Y tenés las otras hermanas, las otras medias hermanas? Medias hermanas, sí, ya las tengo, tengo, tengo. Y una de las cosas muy importantes es el hecho de haber tenido tantos hijos y haberlos criado también porque... Nieto y hijo, y criados. Y otra de las cosas es cómo lograste, aparte de todo eso, involucrarte en un montón de cosas. Desde el rapero comunitario. Empecé, le digo, empecé con masaje. Y todo el mundo venía. Sí, yo incluso. Ah, es cierto. Ya no me acuerdo, ya. Sí, ¿cómo aprendiste eso? Eso fue por sí mismo. El don que Dios me puso. Ajá. Porque yo, desde chiquita, yo miraba. No decía nada de la gente. Yo decía, ahí te tienes. Pero nunca dije nada porque me van a decir. Decía yo, no, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Me van a decir que soy quizá esta chinita. Y no, y empecé con los niñitos. Ajá. Y después empecé con los grandes. Y por cuanto no, porque no saben qué tipo de masaje. El más apuro y el más, como es que me lo trajeron de entre todos los médicos que tenía ya estudios, la sacaron con la fuerza. Lo apretaron acá. Lo hundieron en esa parte. Pero los médicos, no sé por qué no se dieron cuenta. Y yo me lo traía y lloraba, 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 lloraba. Estaba hundidito. Como son tan blanditos esos huesitos. Son como... Entonces ellos lo apretaron así. Yo la agarré y hice esto así. No sé, como que no. Yo con la Virgen, yo con la Virgen del Valle. Y sintió un ruido y se durmió. Yo me asusté. Y yo digo, ay, ¿qué pasó? Respiraba bien, se alivió y dormía bien. Eso fue una salvación. Otro niño que me trajeron también de la escuela. La de sacar el brazo del todo. Eso también. ¿Qué dolor? Se dio, mire, yo le calcé el codito. Se levantó, pobrecito, me dio un beso y me agradeció. ¿Qué hora empezaste a hacer eso? Con 40 años. Más o menos. Sí, 40 años. ¿Tenías a los chicos, a todos? Ya todos tenía los niños. ¿Y los criaste solas acá o trabajabas? No, trabajé toda mi vida haciendo empanada, pan. Los dos trabajaban. Exactamente. Pero vos acá en tu casa. Yo en mi casa y él afuera. Criando chicos y haciendo todo esto para ayudarlos. Sí, para ayudar. ¿Los mandabas a los chicos a vender? Sí, mandaba. La Mercedes se ríe y se lo mandaba a vender las empanadas. Bueno, dice, cuando no vendía, me sentaba con él. La Mercedes. Ya, después ya vamos a tomar mate. Tengo y hice una pasta por ahora, todo por esperar. Pero, Miguel. Después de los masajes, yo entré con los niños a darles mate cocido. Acá toman todo. El profesor Araña venía, les daba fútbol. Porque había la canchita allá atrás. De ahí, hacía yo fiesta. Jugaban los chicos el fútbol. Yo les hacía fiestitas, les hacía todo. No, todos me ayudaron. Esta, que es el intendente nuevo, él me daba la factura. El profesor Araña también traía cosas. Azúcar, hierba, todo eso. Bueno, todos me ayudaron. Todos me aportaban un poquito. Se me dio para hacerle a los niños. Y todos les gustaron. Ni dinero ni bueno. Les hacía juegos de todo jueguito. De los juegos que llevan al cuchar. De todo un poco. ¿Y cuándo hacías eso? Para el Día del Niño, en agosto. Cuando no podían en agosto, lo hacían en septiembre. Después de eso, empecé con los doctores. Bueno, un montón de doctores acá. Y yo atendí un día con uno de ellos. Entonces ellos venían y qué trabajo hacían acá. Empezaron a venir doctores. Empezaron a dar clases. Les di permiso yo para que estuvieran acá. Para que me hagan todas sus cosas. Y hacían reuniones para enseñar a las madres cómo iban a atender a los niños. Solo que no me acuerdo el año. Había sido como en el 2000. Bueno, yo todo corro a Mercedes porque yo era la maestra. Escucha que tuve clases. Tuve una escuela acá, ¿eh? La señorita Mercedes. ¿La señora González? González. Cosa muy linda. Todo lo que hemos hecho acá. Muchas chicas eran de adultos. Ah, ¿era de adultos? Pues de adultos ya empezaron a venir los niños que no terminaron sexto, de catorce y todo eso. A los abuelitos de sanatoria, todos querían ver. Yo lo veía y los otros. Porque con la señorita Mercedes nosotros íbamos. Ella iba a dar clases allá y no tenía tiempo para venir. Nos íbamos con ella, que nos dé clases todos juntos con ellos. Entonces de ahí me adoraron una monja y lo sobe, que lo que ya. Pero vos nunca cobraste nada por eso, María. Todo eso he tenido. Atendí primero eso. Los doctores que hacían todas reuniones, también les daban, hacían todo, fiestitas para los niños. Les daban la leche, traían, todo hacían los doctores. ¿Y el apoyo de las mamás y todo eso? Mamás, sí, sí. También. Sí. Con la doctora Romagosa. Con la doctora Romagosa, Juan, esta casa estaba terminada, estaba haciendo ese salón. No podíamos terminar para poner el techo. Y dice la doctora Romagosa, qué lindo para poner una escuela de adultos. ¿Bien? Así que, bueno, después del techo que estaba puesto, empezó la escuela. Miren, los años no sé, porque yo también iba y no sé. De acá yo tenía clase acá, hasta ahora salí, me iba a la técnica y estudié para la cocina. ¿Para cocinera? Para cocinera y tengo el diploma. Y después ya fuimos también a otro curso. Todo eso hice, que es de respostero. ¿También? También fui respostero. Qué lindo. Yo me daba tiempo para todos. Para todos. Yo me acuerdo que tenía un kiosco, porque ahí empezaron los proyectos, ¿ves? Sí. Con esos proyectos empecé, fui allá y me dieron para que yo ponga el kiosquito. Bueno. Entonces yo estaba así. Vieron en la escuela, atendía mi kiosco y salieron. Hacía pasta de flora, hacía todo y entregaba los kioscos. Hacía desde las seis de la tarde hasta las doce. Yo dejaba todo, pan dulce, todo eso así. Yo me acuerdo que acá tenías el ropero. Tengo el ropero comunitario. Lo que salís teniendo. Entonces por eso todos me traían a mí de otro lado, de Córdoba, de todo el lado me traían. ¿Y venía mucho a buscar acá? Todo el barrio. Todo el barrio. Y ropa que tenía que me traían. Hay pilas que tenía por acá. Y para acomodar todo eso ya no, ya no me daba. Que todavía estaba acá un poco, pero yo no tenía ni un bicho, ni una rata, ni nada. Con la cantidad. Me ayudaron mucho. Y todos me ayudaban las señoras. Que se ayudaban ustedes entre mis mujeres. Exactamente. Entre las mujeres. Me acomodaban y llevaban ropa. Lléven, les decía yo. Lo que ustedes vean, cómo trabajan, llévense. Lo que sean útiles, lleven. Así hacían las chicas. Y te ayudaban a atender. Me ayudaban mucho. El chaperon. Pero donde trabajaban mucho más, fue doña Elena y la hermana. Y acá la doctora Romagoso quería que yo empiece a dar clase para enseñarles. ¿Qué? Sí, para tejido, para armar los trapos. Y yo les decía, de una tira de esas cruzas viejas, yo les decía, corten hilo. Claro. Y armen, tejan, reciclan todos los cómulos. Pero yo no tenía máquinas. Eso es lo que yo les sabía decir a María Córdoba. María Córdoba, yo trabajé muchísimo con ella. Vendía en la plaza, todo. Con Susana. Con la Susana. Hacíamos con la Susana cosas. Y venían así. ¡Che! Ay, pues, salen los gritos yo. Por eso lo hacía yo. Por el valle de la Merced. Sí. Por amor al pueblo, por amor a todo, para que yo pueda comer. Muchas cosas, muchas cosas. Ayudaste mucho al valle, vos. Sí, muchísimo, muchísimo. Mire, que por ahí venían a la medianoche a preguntarme, tráeme la criatura. Medianoche. Sí. Porque no hay algo que hacer. Medianoche venía gente a preguntarme. Y yo le dije, lo que no era para mí, no. Están los doctores. Y bueno, que es la vida que pase yo, todo eso. Y lo que yo más necesitaba, yo decía, algo de máquina. Una máquina de coser. De coser o máquinas para comer, para grande. Porque me supieron dar una que fui a recibirla, ¿dónde? Ajá. No me acuerdo, no fui a recibir esa máquina. Pero era muy chiquita para coser toda tela fina. Claro. Bordar, todo eso. ¿Por qué te acordás así que nos quieres contar así? ¿Te haya gustado? ¿Te haya sido divertido? Todo. Para mí me era divertido todo cuando había clases. Tuve clases de pintura. Ahí era la escuela. ¿Dónde? De tela. La profesora era, no era de acá. Pero qué bonito que compre. ¿Que pintaba? Sí. Yo tengo ahí las cosas. Ah, también tuve verduras, vueltas. Vinieron, me intervieron muy bien. Venía, pero lechuga, ve, de la que buscaba, la morada, la ropollada. Qué lindo. Pero ahora se me cortó todo porque no había... Sí, la voy luchando así, pero como ya no podemos escarpinar ni nada de dar vuelta a la tierra, de abonar, ya no puedo. Ya, ya me han prohibido completamente. Sigo con los trabajos comunes en mi casa y sigo haciendo así cosas, pero no hago más cosas para vender. Todos quieren que hagan, pero no puedo, ya no. Me di clase a los nietos también, que hacen pan, la chica, y vende, y vendió muchísimo. Yo les enseñé, yo les di clase acá, para que ellos aprendan. Aprendan, igual que la masa de la pizza, pre-pizza, todo eso. Aprendan a la vida, en su vida tienen que aprender algo, para que se sepan defender. Yo veía niños que venían y querían atropellar al maestro. No. Yo les decía a los niños que venían a tomar el matico. Claro. Yo entraba a darles el matico. Y dieron, golpele acá. Yo les decía, no. Ustedes en la escuela hacen eso y se quedan calladitos. No, les da mal a la abuela, les digo, matico. Ha sido muy lindo, muy, para mí me gustó muy mucho. Si había todo bien, había seguido con mis cosas. Quería hacer para ti el niño y fue lindo. A mí me encantó todo el día hacer todo su trabajo así. O sea que tenés un hermoso espíritu de lucha. De lucha, exactamente. De toda mi vida luché, luché con todo, con nietos, con bisnietos, con sobrinos, con todo. Con gente que no era de tu familia. No, también. Y todos me dicen que yo era metida. No es metida porque uno todo quiere ayudar. Claro, como en toda madre uno dice, se levanta y dice en el nombre de Dios. Que Dios nos ayude y nos dé. Todos mis nietos, todos los, todos pido. Yo pido por todos. Por los enfermos, por todos. Me agarro a suerte y me pongo a rezar y ya sí. Salud para todo. Por mi hijo cuando sale, porque yo quedé con él temorosamente hasta el día de hoy, hasta ahora. Yo quedé con un hijo que murió y quedé. Yo he murido en un accidente por un animal que ataron en la orilla. Así dijo, no, nunca lo supero, nunca, nunca, nunca se me olvidará. Por eso yo lo tengo, lo miro y le dije, igual. Tienes un angelito en el cielo. Sí. Esperándote. Sí. Aunque uno los extraña. Mi padre me habla y me dice, no, no llores porque él sabe que está mejor que nosotros. Pero no una madre siempre. Esta hora era que yo le decía, hijo, no te vas, porque es tarde, que juegues. Amor al fútbol. Por fa, cuando por el muchacho chico. Se iba con todo, hicieron un cuadro que era el fondo. Y por esa canchita está puesta por el fondo. No, 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 devolves. Sí, ahora lo que nos costó con la nuera. No, eso fue grande. Ay, no, qué sufrimiento. O sea que seguís ahora, pero con vestuos, Belián. Claro, Belián lo contigo. Pero no tanto como tenía antes. Sí, así me dicen los chicos, mamá. Que ya basta, basta, basta. Seguían los niños y basta, mamá. No los apoyes, no los costos, porque si no te siguen a vos, acuérdate que ya estás grande. y que sigan luchando y que siempre les apoyen y que siempre que anden bien pidiendo que todos sigan bien para poder seguir luchando porque estamos solitos y esta casa te la viste que es grande sigo yo nomás me levanto el nombre de Dios dame fuerza para atenderlo porque también es más grande que yo para poderlo atenderlo él también hizo mucho por la chica por la escuela hizo una cosa hizo otra era así para apoyar y ayudar para los niños para la familia yo les agradezco como todos por venir estaba media apenada pero ahora vuelvo en sí cuando converso con algo van a tomar malcito sí, ¿no? terminé con todos los proyectos y entré a Pami y soy vocal entregando los bolsones las ganas de vivir de seguir luchando porque siempre me dice el doctor vos seguís luchando por tu vida porque vos siempre fuiste una mujer de apoyar a todo da fuerza tenés fuerza seguí adelante siempre me lo digo 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 Gracias.